¡Hey! ¿Qué pedo raza? El día de hoy salimos a la calle a hacer una broma con la canción de Tusa Esperemos les guste mucho este video Ayer salió con con su amiga, y es que para matar la Tusa y esas cosas, ¿verdad? Que porque un hombre le quedó mal, ¿cómo ve? Si es que, o sea, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa así a los hombres No hombre, si supiera que cuando le ponen la canción, no, le da una depresión bien tonta ¿Cómo ve? No sabía si entra la situación de ella o la situación se involucraría para tomar esa decisión Ahora sí que solo ve ella No, es que si le ponen la canción y si le da una depresión bien tonta Luego, llorándolo, comienza a llamar así a su ex pero no le contesta, la manda abusón, se me hace que con otra está, ¿no? No, pues tú sabes, situación de ella Bueno, nos vemos señora, que esté bien, gracias Bye Dice que hoy salió con una amiga que para matar la tusa, ¿verdad? Este, que porque un hombre le pagó mal y todas esas cosas, ¿sí me entienden? Es que ella se cansó de ser buena Este, está dura y abusa, ¿verdad? Le ponen la canción, no, le da una depresión bien tonta Así, así Ella la comienza a llamar a él Pero no le, la manda abusón Sí, la manda abusón ¿Qué por qué? Este, con otra está ¿Usted cree? Que se busque otro novio Que se busque otro novio Sí, claro Sí, ¿verdad? Que se vaya al diablo ¿Que se vaya qué? Al diablo Muchas gracias señora, que esté bien Está bonito el día, ¿verdad? Sí, sí, está tranquilo Bueno, y le voy a platicar, ¿verdad? Si, si gusta Es que ella salió Hace rato con una amiga Que es que para matar a la tusa Porque un hombre le quedó mal Está cañón Está cañón, ¿verdad? Ella hizo todo ese llanto por Nara ¿Verdad? Y que no sea una chica mala Pero que no siga así Si no, se que llevarle a unas terapias Unas terapias Sí, todo Se enamora de volada Ay, cabrón, pasó aquí Al ladito Sí, sí, sí Es que con el primer rol Luego se clavan unas Se clavan, ¿verdad? No, luego le ponen una canción Una que está de moda Y de una depresión bien tonta Sí, eso sí es Llorándolo comienza a llamar Luego no le contesta La manda a un son O sea, ya se lo Claro, ahí voy Sí Hey, qué onda raza Si ya llegaron a esta parte del video No olviden suscribirse Aquí abajito Denle like Denle un chingo de likes Para hacer más videos como este Coméntelo, coméntelo bien Síganos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito raza Y como ya saben Pórtense bien Los ADN Los ADN Los ADN Los ADN